Te conocí hace ya varios años por tu falta de amor y carisma Aún sigues haciendo daño, no cambias, eres la misma Por fuera apariencia de luz, por dentro llena de pecado Ahora yo entiendo a Jesús cuando hablo de sepulcros blanqueados Mírate, mírate, analiza por dónde es que vas Aún predicas lo mismo de las faltas de los demás Aún te emociona decirle a la gente que tu santidad nunca mengua Recuerda que el cuerpo es el templo y parte del templo es tu lengua Disculpe señora, con todo respeto le digo cuál es el problema Que el Cristo que dice en la Biblia no es el Cristo de tu sistema Amistad con el mundo no es ser un rapero que con rap viene y te predica Ni reggaetonero, más bien es el odio con el que usted nos critica De qué vale lo externo cuando lo interno pa' lo eterno no te califica De qué valen tus reglas si ante Dios esos dogmas no te justifican Si no estoy de acuerdo contigo entonces me dicen que soy un hereje Pues se amiga ni un enemigo que quiere asentarme y la música deje Mi estilo despierta tu odio, mi gorra, mi flow, mi cubana No crees en el día de brujas pero te disfrazas de cristiana Que yo soy el engaño, que daño y rebaño es lo que tú siempre relatas Si en verdad yo quisiera engañarlos predicaría con una corbata Que use ropa de cristiano pa' que se vea mi transformación No es lo mismo una Biblia en la mano que una Biblia en el corazón El problema aquí no es la iglesia, es usted doña religión Que quiere cambiarme los Jordan pero no cambiar mi corazón Pues del corazón proviene la envidia, los celos y todo se can Y pa' transformarlo se necesita más que un simple gabán Mi música no es el problema, ya tienes el disco eslayado Si, Dios sigue siendo el mismo pero mi rap es el nuevo tratado Yo sé que dirás que este tema no fue inspirado por el Espíritu Santo Que solo está lleno de ira, de enojo Y por lo tanto te diré cual espíritu me inspira Para que te sirva de ejemplo El mismo que inspiró a Jesús cuando viró las mesas en el templo Ahora vete a las redes y crea un foro de chismes con tus secuaces Vena que me da con ellos que solamente imitan lo que tú haces Tu murmuración en el Facebook se mueve más rápido que un lince Tú sabes lo que pasará Mateo 23, 15 Escudriña niña y procura leer diariamente las escrituras Y por fin date cuenta que el evangelio es más que falta cabello y pintura Cuando es que por fin vas a captar, entender y aceptar Que no todo el que escucha reggaetón le va a componerse También lo que Meh这个 es el que no Prophez Cuando es que por fin và paisa Que no todo el que nos veías No todo el que escucha reggaetón le va amentar Que no fuera no te guste El mejor eso es o que te voy a solos No todo el que usted ni la levanta No todo el que tengas ¿Te vamos a ponerse? Todo el que intento